¿Qué es la gestión de la ciudad? Se van a terminar dentro de un mes, un mes y medio, y vamos a seguir con la segunda etapa de otras 50 cuadras más de pavimento, y aparte de todas las otras obras, ripiado, cuneteo, alcantarillado, desagües, canales, trabajamos todo con nuestras máquinas, reducimos gastos en todo lo que podemos, el municipio es muy austero, por ese motivo se puede pagar sueldos en tiempo y forma, se dio un aumento en 5 años de 330% aproximadamente, acumulativo, así que están los empleados municipales muy conscientes de que su municipio está firme, y está económicamente firme como para seguir manejando las cosas y la situación de manera normal, y que ellos puedan estar seguros de su fuente de trabajo. Hay futuro para los villangerenses, hay futuro para los empleados municipales, los empleados municipales tienen que sentir con sentido de pertenencia de la ciudad, defienden su ciudad, su familia, su pueblo, y todos nosotros hacemos lo mismo. Queremos hacer un gran equipo con toda la ciudad de Villangra, nuestros funcionarios, para seguir adelante en esta situación que creo que hemos ordenado al municipio en estos 5 años, y la situación a futuro, por más que la pandemia esté tan complicada, es muy auspiciosa. ¿Se está vacunando en toda la región cerca de 2.000 vacunas por día? Se está vacunando en toda la región, gracias a Dios, tenemos un equipo municipal encabezado por el doctor Fernández para colaborar con salud pública, y ha colaborado mucho en el aspecto de controlar los contagios para bloquear, que no se produzcan más contagios, y también se ha colaborado mucho con el sistema de vacunación, a domicilio incluso, eso es muy importante, Villanza se destacó en eso, y hay que hacer ver, porque realmente para hacer ese trabajo hay que tener vocación de servicio, ganas, compromisos, horas de trabajo, y adonoren, es decir, todo el personal municipal trabajó colaborando con este trabajo, y hay mucha gente que necesitó que vayan a la casa, porque no podían movilizarse para vacunarlo, y en eso estaba el personal firme para ayudar a la gente. Bajaron los activos, ¿no? Bajaron los activos, bajaron los contagios, pero tengamos en cuenta esto, yo como ex asmático ya no tengo asma, pero yo al invierno siempre tuve miedo, y siempre dije en verano lo mismo, hay que pasar el invierno, tenemos julio, tenemos agosto, y ahora los contagios son menores, pero muchas veces la mortalidad se complicó, hay complicaciones que uno no entiende, hay gente allegada a uno mismo, que no sé qué pasa, pero se complica y aparte te digo, son gente conocida, es decir, no sabe uno ya qué pensar, se le muere gente amiga, conocida, y realmente eso es muy feo.